Profesionales de la salud hacen propuesta para la reforma del sector. Los actores de la salud continúan buscando alternativas para remediar la crisis que se viene evidenciando en el último año en este sector, por cuenta del desfinanciamiento del sistema, pero además por la incertidumbre que ha provocado la discusión de una reforma en la que el gobierno fracasó en su primer intento. En esta ocasión, el Grupo de Acuerdos Fundamentales, constituido por las 21 organizaciones médicas y de profesionales de la salud, suscribieron su propuesta de reforma con espíritu independiente, académico, técnico y científico que esperan se radique el próximo 20 de julio, cuyo punto clave sería la transformación de EPS en gestoras y saneamiento financiero, como consta en documento de 21 organizaciones médicas y de profesionales del sector. En detalle, este texto planteado para el proyecto plantea un modelo de atención preventivo, predictivo y receptivo, en donde se fundamente la estrategia de atención primaria en salud, centrado específicamente en las personas, las familias y las comunidades. Adicionalmente, establece una serie de estrategias como la promoción en salud, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, la recuperación del estado de salud, rehabilitación, cuidados paliativos y el acompañamiento hasta el final de la vida, así como la intersectorialidad y la participación comunitaria. Las 21 organizaciones plantean la necesidad de que se cumplan unos parámetros que hacen referencia a que estas gestoras, una vez transformadas, participen en la organización de los CAPS, que serían financiados por ADRES con recursos de subsidio de oferta. Además, insisten en que si se aprueba dicho proyecto de ley, en los dos años siguientes a su implementación, el Ministerio de Salud determinará, de acuerdo con las capacidades de la ADRES, la implementación del giro directo para todas estas entidades. Sin embargo, también dicen que una vez cumplidos los dos años de este articulado, las gestoras no podrán tener integración vertical en el nivel complementario de mediana y alta complejidad, así como con los centros especializados.